Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes? Permítanme cantarles una canción más de mis composiciones, es una rancherita media de desprecio, a ver que les parece, ya está registradita, la pueden compartir con sus amigos, lleva por título, Noches y Días, y esto dice así. Ay que larga se me hacen las horas, pensando en tus besos, pensando en tu amor. Me das tu cariño, luego tus desprecios, las noches y días pa' mi son más peor. Por más que te canto versitos de amores, sé que no has querido mi amor comprender. Te llevo del campo las más lindas flores, porque te amo tanto con todo mi ser. Siempre que paso frente de tu casa, siquiera un segundo, yo te quisiera ver. Para decirte que es lo que te pasa, y cóbrate el tiempo que me haces perder. Ay que larga se me hacen las horas, pensando en tus besos, pensando en tu amor. Me das tu cariño, luego tus desprecios, las noches y días pa' mi son más peor. Me das tu cariño, luego 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 tu cariño. Gracias.